Los Raiders regresan a casa en semana 3 tras un duro viaje al este. Las Vegas da la bienvenida a unos Pittsburgh Steelers a la alza tras ganar. Pittsburgh, con récord de 1-1, hizo recordar a la imponente cortina de acero. Y creen que pueden hacerlo de nuevo esta semana. Fans y Raiders, sepan esto, DJ Watt y compañía están encendidos. Watt, sobre todo, parece imparable. Tres capturas y dos fumbles forzados en semana 1. Luego, fumble recuperado, cuatro golpes a quarterback, pase bateado y anotación defensiva. La pregunta es, ¿qué prepara para su tercer acto? ¿Y qué prepara el pass rush de Steelers para nosotros esta semana? Causaron estragos para Deshaun Watson en semana 2. Fumble regresado para touchdown y golpeado 11 veces. La secundaria de Steelers lo aprovechó para limitarlo por aire. Big 6, quarterback rating en los 70s, menos de 6 yardas por intento de pase. Ese grupo ahora se enfoca en Jimmy G. ¿Y qué receptores? La ofensiva de Raiders llega muy limitada si no recuperan al receptor Jacobi Mayers o a Devante Adams, quien se retiró en semana 2 tras un duro golpe. Adams logró anotar antes de irse, pero no fue suficiente. Garoppolo no superó las 200 yardas. Tuvo un touchdown, dos intercepciones y quarterback rating debajo de 70. Aunque no fue presionado mucho, su corredor fue el segundo jugador más buscado por aire. Ojalá recuperen a sus dos receptores para que sea pelea justa. Tendrán muchos problemas si Adams o Mayers no están disponibles. De ser así, esperen mucho de Josh Jacobs, ¿verdad? Quizá su inicio de temporada deja bastante que desear. Nueve acarreos y menos de dos yardas por intento la semana pasada. La defensa de Steelers podría ser su oportunidad para rebotar. Tuvieron problemas contra Christian McCaffrey en semana 1. Permitieron casi 200 yardas terrestres a los Browns en semana 2. Casi 6 yardas por acarreo, incluyendo jugadas grandes. Aún así, la defensa de Pittsburgh resistió hasta que apareció su ofensiva. Kenny Pickett espera tener un comienzo más rápido esta semana. No logró grandes números en semana 2. Su defensa consiguió dos touchdowns, pero encontró química vía George Pickens, con jugadas grandes en la segunda mitad. Pickens consiguió más de 120 yardas y anotación larga en semana 2. Raiders no tendrá que preocuparse por el receptor de Pittsburgh, Deontay Johnson. Eso podría ser más fácil defenderlos que a Buffalo. Permitieron grandes números a Josh Allen. Más de 270 yardas por aire, 3 touchdowns, 0 intercepciones y quarterback rating arriba de 120. Raiders capturó a Josh Allen varias veces, pero necesitan más de su pass rush esta semana. Pickett fue capturado dos veces y golpeado en nueve ocasiones. En el juego terrestre, Steelers tiene a su factor X. Najee Harris tuvo jugada de 21 yardas que le permitió terminar con 4 yardas por acarreo. Steelers, como equipo, logró menos de 3 yardas por acarreo la semana pasada. La defensa terrestre de Raiders permitió 123 yardas y 7.2 yardas por acarreo a James Cook. Quien llega a récord 2 y 1, verá con optimismo el resto de su temporada. Da like al video y elige al ganador en los comentarios. Soy Rudy Jacinto del Precio del Éxito y estas son tus previas NFL. Dejo con los picks de nuestros expertos. ¡Gracias! 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 Gracias.